Otra vez, ya en la segunda hora de la otra vuelta. Y en este horario, ¿qué es lo que viene? Vienen las insólitas del día, ¿eh? Que decimos son tres y siempre se nos cuela algún bonus track. Vamos a arrancar con las insólitas del día. La primera, le voy a preguntar a Fede Mayor si estuvo en Casa Rosada. O si sabe, recuerden que ayer nos contó Fede que habían tirado el busto de Yrigoyen en medio del caos. Ahí tenemos imágenes. Mirá, ahí está en el piso. Justo al de un radical. Puede ser casualidad, puede no ser casualidad. Lo cierto es que lo tuvieron que levantar y lo levantaron. Quedó bastante bien, Fede, ¿no? Quedó muy bien. Sí, porque por suerte no se rompió Tato cuando se cayó. Así que quedó muy bien. ¿No le pintaron bigote, nada raro? Yo creo que fue sin querer, ¿eh? Sí, ¿no? Obviamente nadie se tomó el trabajo de levantarlo en el momento, pero entendemos que fue ahí en la adrenalina de los... No del festejo, pero de la despedida, ¿no? Hoy hubo ahí los radicales, obviamente, quejándose de todo. Pero no hubo más daños físicos, ¿no? Materiales, ¿no? No, no. No, 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 no. Obviamente siempre hace de mayo, Tato, pero... No, no, pero dentro de Casa Rosario... No, bueno, sí la reja. La reja, una parte de la reja del Bacardi 50 se rompió. De hecho, ayer a la noche, yo cuando me fui, pasaba las 8, ya estaban soldándola porque la han roto. ¿Soldándola? ¿Que se dobló? Sí, se ve que la forzaron, no sé si soldando o no sé técnicamente qué le estaban haciendo, pero parecía una soldadura. Pero recordá que cuando fue el tumulto, la tiraron abajo y la tiraron una parte de abajo. Así que yo ya cuando me vi ayer a entrar a la noche, ya estaban ayer mismo... Reparándola. ...en la reja, claro. No, amiguita. Bueno, sin embargo, Sabrina Frederick, que ustedes saben, es la ministra de Educación de Uganda, no, de Argentina, digo en broma, habló sobre este tema y miren lo que dijo, y no se rían ni lloren, sobre el operativo de seguridad en la Casa Rosada. Escuchá. Pero creo que el balance, dadas las circunstancias, es positivo. No digo que tenemos un 10, pero hemos permitido que una gran mayoría de la gente tuviera alguna proximidad con el féretro, inclusive cuando se desplazó hacia el cementerio, ¿no? El balance es positivo, dice Sabrina Frederick. Bastante gente lo vio. Después casi prende fuego la Casa Rosada, pero bueno. No es un delirio que diga eso, yo no lo puedo creer. No es un 10, dice. ¿Cómo no es un 10? Fue un desastre. Es más, tuvieron que cancelar el operativo. Tuvieron que cancelar el velatorio. Tuvieron que evacuar a la familia. Tuvieron que sacar a las corridas el cajón. Y no, pero no fue un 10, pero fue positivo. Yo no puedo creer. ¿Así evalúan a la economía, por ejemplo? Eso es lo que creen del rumbo del país. Bueno, por eso Tato rápidamente salió a echarle la culpa a la ciudad, ¿no? Digo, la estrategia pasaba por ahí. Claro, a poner el foco en lo que estaba pasando en la 9 de julio. Afuera. Lejos de la Casa Rosada. Y no a lo que pasó dentro de la Casa Rosada. Es insólito que digan esto. En serio, ojalá que no sea esta la manera que tengan de evaluar lo que están haciendo. O cómo es el estado de cosas en el país. El país está en una crisis absoluta. Si siguen creyendo que estamos bárbaros, vamos a estar cada vez peor. Vamos a estar cada vez peor. Bueno, el tercero. El tercer insólito del día. Nos vamos un poquito de todo esto. Esto es internacional y tiene que ver con, mirá, otro amigo de Maradona, ¿eh? Que estuvo, le mandó mensajes a la familia. Mike Tyson, que estuvo, ¿se acuerdan? Cuando estaba el programa de Maradona la noche del 10, que vino a estar con él, boxeaban. Bueno, miren el anuncio. Saben que vuelve al boxeo Mike Tyson. Yo no sé en qué condiciones. Ah, hoy pelea Tyson. Hoy, ah, mirá vos, 23 horas pelea Mike Tyson. Y miren lo que es el anuncio. ¿Se acuerdan cuando le mordió la oreja a Holyfield? ¿Se acuerdan? Sí, claro. Sí, cómo olvidarlo. Histórico, histórico. Bueno, mirá cómo anuncia su retorno al boxeo. Gracias por este Thanksgiving. No puedes imaginar. ¡Tadá! ¿Qué es esto? Sí. ¿El turkey? ¡Papá, no es el turkey! Sí, sí, sí. No, no, no. ¡Eso es Jones! Bueno, yo me gusta la oreja. ¿Qué te gustaría? Bien, voy a tomar la nariz. Creo que voy a tomar la cabeza. Ya no se come la oreja, se lo quiere comer entero. Sí, eso es delicioso. I thought it would be. Mmm, mmm, real good. Tiene mucho mejor que Amanda. Roy es el rival. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué final! ¡Morn, come here! No, salí, salí. ¡Se lo va al perro! No, no, se lo comió el perro. Ay, 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 maita, bueno, sentió el humor, obviamente. Vení, malete, vení, sumate, sumate, porque vamos a hablar, ay, de los líos que se vienen en la familia Maradona, pobre Diego. La verdad que, bueno, esto seguramente, en parte, todo este lío tiene que ser responsabilidad de él, pero se viene, vamos a, se va a hablar mucho de todo esto, porque es un conflicto fuerte, ¿no? Se va a hablar mucho, Tato, porque hay tantos cabos sueltos con respecto a la herencia de Diego Armando Maradona y cuánto, cuánto dejó, cuántos herederos dejó, ¿por qué? Porque sabemos que hay, por lo menos, hay cinco hijos reconocidos, pero hay, mira, se habla de tres o cuatro cubanos. ¿Eso es real? A ver, hoy a la larga, con esto ya, este anuncio se hizo hace más de un año y no aparecieron. No apareció ninguno, ¿no? No apareció ninguno, es llamativo, no se sabe si solamente fue un rumor o realmente ocurrió, aparentemente tendría, lo ponemos entre súper comillas, porque no hay nada confirmado, tres hijos con dos mujeres diferentes en Cuba en su estadía entre el 2000 y el 2005, cuando estuvo recuperándose allá en La Habana, pero estos hijos no aparecieron, pero sin embargo hay dos, Santiago Lara y otra chica llamada Magali, de 24 años, que esos procesos sí están abiertos y seguramente seguirá conociendo, acá tenemos, bueno, este es el árbol genealógico. Estos son los cinco reconocidos que sabemos que son. Estos son los cinco reconocidos, exactamente, acá tenemos que ver a Villafañe con Dalmeyanina, Roma, la nieta de Diego, Benjamín, bueno, y el hijo de Diego. Benjamín es el que es hijo de... Del cuna Agüero, del cuna, exactamente. ¿Qué edad tiene ese ya, Fede? Ese tiene 10 años, 10, 11 años tiene aproximadamente Benjamín Agüero. ¿En serio juega bien? Dicen que juega muy bien y tanto, no puede jugar más. No, no, gente no sobra, no puede jugar más. Cristina Sinagra, con quien tiene a Diego Junior y tiene a su hijo Diego Matías, otro de los nietos de Diego, Valeria Salabáin, reconoce a Janna Diego a los 18 años aproximadamente y con Verónica Ojeda tiene a Diego Fernando, que tiene seis años aproximadamente. Pero digamos algo, estos cinco tienen exactamente los mismos derechos. La misma porción, son herederos forzosos. No, digo esto porque para todos crecimos con Dalma y Janina. Pero bueno, los cinco hijos tienen los mismos derechos. Tienen exactamente los mismos derechos. Si algún hijo más en este proceso de la sucesión fuera reconocido legalmente, es decir, alguno tuviera el ADN positivo, etc. Si aparece un cubano, tiene los mismos derechos que los cinco hijos. Por igual, no importa. Porque acá, Diego no tenía ninguna esposa. O sea, era cuando uno se divorcia, pierde los derechos hereditarios. Por lo tanto, Claudia no tiene derechos hereditarios. Los únicos herederos. Son estos cinco. Son estos cinco. En el caso de Diego Fernando, por ser menor de edad, representado por su madre. Por Verónica Ojeda, que es su mamá, hasta que sea mayor de edad. Ahora vamos a la lista de bienes. Lo primero que se tiene que hacer es una lista de bienes. Con Maradona es muy difícil de hacerlo porque, según estimaciones, algunos hablan de que a lo largo de su carrera habría ganado algo así de 500 millones de dólares. Tantos, sí. Y en los 80 fue uno de los deportistas mejor pagos. Sí, pero era otra ahí. Porque no ganaban tanta plata. También en alguna nota a los 25 años, él dijo haber perdido gran parte de su fortuna después de separarse de su representante, que en ese momento era Sister Piller, etc. Diego tuvo altos y bajos en su carrera. Lo que siempre supo hacer es ganar dinero. Porque a pesar de que... Y gastarlo también, eh, ojo. Gastarlo también. Pero a pesar de que muchas veces no estaba en su mejor momento, rápidamente se recuperaba patrimonialmente para poder volver a generar dinero. Hoy sabemos que tenía un contrato como director técnico de gimnasia de Grima de la Plata, un salario del que se desconoce el monto exacto, pero sin embargo estaba... Debería ser un buen salario, pero eso se termina ahora. Debería ser un buen salario. Se termina ahora. Tenía también, bueno, dinero por esponsoreo de diferentes marcas, vínculos con una marca muy importante deportiva. ¿Con cuál? Con la que tiene el que está saltando, el felino saltando. Ay, me mataste, qué puma, la de siempre. Exactamente. Ah, la de toda la vida de Maradona. Tenía ganancias. Ahora Fede, cuando era chico usábamos todos esos botines porque eran los del Diego. Claro, ganancias por... O aspirábamos a esos, en realidad. Tenía, tiene ganancias por el uso en videojuegos de Maradona. Todos sabemos que hay tantos fanáticos... ¿Les pagan a los jugadores por aparecer en la Play y en todo eso? En el caso de Diego, Diego tiene... Ahora vamos a ir a ese tema porque Diego tiene su apellido registrado como marca. Pará, ¿este qué es, el Diego de la Play? Este es el Diego de la Play, ahí está. Y mirá qué lindo, qué bien que lo hicieron. Más o menos. Mirá que... Bastante bien, lo hicieron un poquito como muy grande acá abajo, pero... Sí. Pero está muy bien igual, ¿eh? ¿Te gusta hacer? Sí. Están enojados. Aparte es joven, me gusta, lo hicieron en un buen momento. En el velorio de ayer muchos de los fanáticos que pasaban por el féretro le tiraban los botines. ¿En serio? Le tiraban mucho, le tiraban los botines. Qué bueno, qué lindo. Tiene escuelas de fútbol en China. Me estás cargando. Escuelas de fútbol con el nombre Maradona en China. ¿Y qué cobras por eso hoy? Hasta ahora. Y el dueño de la marca. A ver, ya vamos a ir a quién es el dueño de la marca. Pará, Tato, pará, no te me pongas ansioso. Porque eso es lo importante. Poné el zócalo. ¿Quién es el dueño? Está Pili con los zócalos. Pili, el enigmático dueño de la marca Maradona. Porque lo importante... Ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de quién va a usufructuar esta marca. ¿Viste cuando, por ejemplo, uno quiere usar un nombre para ponérselo a una bebida, un nombre para ponérselo a lo que fuere? Sí. Siempre las marcas se registran. Hay en cada país un registro de marcas. En Argentina es el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual. Se llama INPI. Esas son las siglas. Y uno tiene que registrar esa marca en los diferentes países. Realmente es un tema súper complejo el tema de registros y marcas. No es tan simple. Porque uno tiene que tener esa marca registrada en distintos países. Claro, no. Es compleja. Pero la cuestión es que... Hay abogados que son especializados en eso. Exactamente. En 59 rubros en el INPI está registrada la marca Maradona a nombre de una sociedad. Esperá, esperá, todavía no digas quién es el dueño. No voy a decir quién es el dueño. Más inversiones en Cuba y en Italia que tienen que ver con el rubro hotelero. Además, participación en rubro hotelero en Italia y en Cuba. Vamos a la segunda placa porque acá vamos a ir negocios inconclusos. Proyectaba abrir un hotel cinco estrellas en La Habana. Los cigarrillos Maradona y las pastas Maradona que ya habían sido anunciadas en su cuenta de Instagram. Cigarros, como está bien dicho ahí. Cigarros y también pastas. ¿Pastas que se leo? Pastas Maradona. Mirá vos. Porque la publicidad salió en Miracata. Ah, mirá, ya está esto. Esto ya está. Está bueno, fideos italianos. Escuchame, sé cómo me encantan. Esto fue posteado en la cuenta de Instagram del Diego cuando el Diego ya estaba internado. Bueno, pero el negocio ya está hecho. Ya vendió la marca, el nombre. Bueno, pero alguien se encargaba de postear en su cuenta de Instagram que tiene millones de seguidores cuáles eran los próximos negocios o las próximas inversiones del Diego. Tienen que ver. A ver, la cuestión acá es que esta marca de pastas fue, golpeó la puerta y dijo, yo quiero poner pagando para poder usar a Diego y tener, poner la imagen de Diego en mí. Además con la camiseta del Nápoles, eso para vender en Italia. Claro, para vender en Italia. Y también tenemos otra placa donde están los bienes inmuebles del Diego. Acá está, el famoso departamento, el de Segurola y la Habana. Sí, teniendo el de Segurola y Habana, mirá vos. Sí, Segurola y Habana, ese departamento no se toca. No importa, es el departamento de siempre. Se sabe que tiene un piso en Devoto, un piso en Puerto Madero, una casa en El Tigre y una casa en Bella Vista que le cedió a Rocío Olivas, donde vive hoy Rocío Oliva con su familia. ¿A nombre de quién está esa casa? Hoy de Rocío Oliva. Ah, listo. Ya es de Rocío Oliva. Esa fue la indemnización que tanto reclama Rocío, ahí la tiene. Ya está, ahí tiene esa casa. Ya está, tiene su casa. ¿Y la casa en El Tigre es donde murió? No, no, la casa en El Tigre, en el barrio San Andrés, estaba alquilada. Ah, ok. Porque Dalma, porque Yanina, viven en esa zona, entonces era una manera de estar cerca de las hijas, por eso se había elegido esa zona donde se alquiló esa casa. Antes se había alquilado una quinta en Bransen, pero después pasó directamente a este barrio, al barrio San Andrés. ¿La casa histórica de Devoto ya no es...? No, sigue siendo, sigue, la sigue teniendo, pero es la casa que él le compró a sus padres, por lo tanto... Deben estar las hermanas. Exactamente, hay una casa más de la que se habla, donde viven algunas hermanas de él, en Nordelta. Él siempre ayudó mucho a su familia y es común que ocurra en los casos de una familia tan humilde cuando alguien le fue tan bien que... Pero nadie va a ir a reclamar la casa de la familia Maradona en Devoto, quiero creer. Mirá, si la donación había sido hecha a los padres de Maradona, no tengo los papeles, ya heredaron también las hermanas de Maradona, por lo tanto no es de propiedad... A ver, heredan también las hijas, pero en la porción que le correspondía a Diego. No le van a ir a reclamar a las hermanas de Diego. Ahora vamos a los autos que tiene Diego. Vamos, dale. Tenía cuatro vehículos en el país, un Rolls-Royce Ghost en Dubái, muy importante, y un BMW y ocho en Dubái. Estos dos autos se los regalaron cuando él era técnico de Al-Wash. ¿Este cuál es? Este es el Rolls-Royce. Ah, lo bueno que está. Muy bueno, bueno, son autos que... Mirá, acá está con Rocío Oliva y con Daniel Arcucci. Claro. Daniel Arcucci es el periodista que más sabe, que más sabio y que mejor entendió a Maradona en la historia, es un capo, Daniel Arcucci, compañero aquí de la Nación, muchos años. Ese es el barrio donde vivía Maradona en Dubái cuando era técnico de Al-Wash, ¿te acordás? ¿Sabes cuánto ganabas en ese equipo? Aproximadamente dos millones de dólares por año. Ganaba Diego como director técnico. Poneme la foto anterior, un segundito, perdón. Se lo veía bastante bien a Maradona en esa época. ¿De cuándo es esta foto? Y esta foto, siete años vivió en Dubái, vino el año pasado a gimnasia, así que puede tener cuatro o cinco años esta foto aproximadamente. Se lo veía muy mal, Fede. No, es que estaba bien, yo me acuerdo imágenes, entrenamientos allá en Arabia, se lo veía bien, estaba bastante bien. Mirá, la vida en Dubái... Ah, me dicen, diré, después de Dubái fue México dos años. Estuve en Sinaloa. Con lo cual, esto debe tener por lo menos cuatro o cinco años. Cuatro o cinco años, porque ya después la relación con Rocío se detiene. Después fue Verónica Ojeda para Sinaloa, cuando él dirigía a Dorados. Este barrio que estamos viendo en Dubái es un barrio muy tranquilo. Dubái en sí es un lugar donde él podía hacer su vida de manera libre. ¿Por qué? Porque podía ir a ciertos lugares, él no podía poner un pie en la calle, pero en Dubái fue el lugar donde encontró una cierta armonía, una cierta libertad para poder... A ver, el otro auto que nos dijiste... El BMW. Ah, este está mejor todavía, mirá lo que es esto. Ahí está, ahí lo tengo. De vuelta con Arcucci. Le mandamos un abrazo, Arcucci. Estaba aprovechando, aparte del calor que hace en Dubái. Ah, sí. Tremendo. 30 grados en pleno invierno hace en Dubái, está en el medio de un desierto, así que Diego la habrá pasado con aire acondicionado seguro, porque el clima es bastante difícil. Bueno, seguimos, dale. Seguimos, seguimos. Vamos, vamos, vamos con las placas, si no. Ahora los bienes de lujo. Un anillo de brillantes que él regalaron 300.000 euros. ¿Un anillo vale 300.000 euros? 2.000 euros. Un anillo que le dieron cuando iba a ser director técnico del Dinamo de Brest en Bielorrusia. ¿Y este anillo vale 300 lucas verdes? Estamos hablando de... ¡Juapi! ¿Dónde está Juapi Zanotto? Acá mirando impávido. ¿Sabes qué significa? No lo puedo creer. Es un diamante. No, bueno, no sé, no sé nada. Un diamante. Aunque lo hayan ido a buscar a las profundidades, un volcán. ¿Sabes cuánto le iban a pagar? 300 lucas verdes, un anillo. Tres años en Bielorrusia, Diego, para ser de entrenador o de presidente, pero testimonial. ¿Por qué él no iba a ser demasiado? Por tres años, 18 millones de euros. Diego decidió decir que no porque quiso ir a México a dirigir Dorados, donde le pagaban un millón de dólares por año. Él declina su oferta en Bielorrusia sin importarle el dinero porque él lo que quería hacer era justamente tener la posibilidad de dirigir y de sentirse vivo. Por eso acepta la propuesta de gimnasia que hoy, cuando empezamos a verlo con otra perspectiva, cuando el año pasado comienza a hacer... Acá tenemos también el anfibio que recibe Maradona. Un tanque, le regalaron un tanque a Maradona. No sabemos dónde está el tanque. Hay que ver dónde quedó el tanque, pero se lo regalaron. Che, y te hago una pregunta. Porque evidentemente el abogado de este Morla no tiene muy buena imagen entre sus seres más queridos. ¿Cuántas bancarias tenía Maradona? A ver, lo lógico es que las tenga porque, a ver, él tenía... ¿De algún lado tiene que ver la plata? Hay una marca, hay una marca, que es la marca Maradona, que está registrada. Esta es Morla, Matías Morla, el abogado que lo representó en los últimos años, por lo menos desde el año 2015 como mínimo. ¿Qué pasa? Hoy que la marca Maradona está registrada a nombre de una empresa. Sí. Esa empresa. ¿Quién es el presidente de esa empresa? ¿Morla? Morla. O sea, Morla es el dueño de la marca Maradona. Exactamente. Hoy Morla es el dueño de la marca Maradona. Hay que ver qué papeles, qué tipo de autorizaciones tiene para operar, pero la dueña, quien tiene registrada a la marca Maradona en por lo menos 59 rubros. ¿En el INPI? ¿59 rubros? 59 rubros. Por eso las hijas lo acusan de haberlo agarrado, rodeado a Maradona hasta sacarle todo. Claro, vos registrás una marca, por ejemplo, para cervezas, vos registrás para bienes muebles, para inmobiliaria, para cada cosa se va registrando porque... Y Maradona le cedió esos derechos. Exactamente. Eso vale mucho, ¿no? Y hoy creo que es lo que más vale porque es lo que es a futuro. A futuro, claro. Quien quiera hacer algo con la marca Maradona, imagínate que un sobrino de Diego, que es el chino Maradona o el chino Machuca, se tuvo que terminar llamando. Sí, sí, hablé el otro día, Macanudo el chico. Claro, el chino Machuca tuvo que sacarse el chino Maradona, su apellido es Maradona, el apellido de su mamá es Maradona, ella es hijo de una de las hermanas de Diego. No podía usar el apellido de su mamá porque Diego tenía registrada la marca y lo obligaba a usar Machuca, por lo tanto, imagínate hasta qué punto y qué atribuciones te da ser el dueño o ser quien tiene la sesión de esta marca tan importante. Esta historia que nos está contando Alejandra Maglietti, obviamente continuará, continuará y por mucho tiempo. Nos vamos a una pequeña tanda, les presentamos antes LN Propiedades, la Nación Propiedades, un nuevo producto con la información más compleja.